No me dejes sufrir Y se rompó Y la jugó ¡Viva! Dándome la vuelquita ¿Dónde están los ecuatorianos? ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¿Y la gente se te cae? ¡Arriba! 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 ¡Perdóname! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname por eso! Si yo te meto que habrá tanto a mí ¡Perdóname por eso! ¡Perdóname! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname mi corazón! Si yo te amé también me amases tú a mí ¡Perdóname por eso! Muy bien Eso te amaba ¿Por qué me dejaste, amor mío? Te expliqué como tu amor ¡Pero yo! Yo te quiero a ti y la vida ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Por ti no soy! Yo soy ser Yo te ruego Perdóname, perdóname mi amor, perdóname mi corazón Si yo te amé, también me hagas esto a mí, entíndeme por favor Perdóname, perdóname por favor, perdóname mi corazón Si yo te amé, también me hagas esto a mí, entíndeme por favor Perdóname, 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 perdóname mi corazón Perdóname, 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 perdóname mi corazón Perdóname, perdóname, perdóname mi corazón ¡Aquí está! ¡Eco! ¡Cuál es fin y mi vida! Así fue cuando empezó, este estudio de amor Parecieron los demás, parecían los otros de amor Así fue cuando empezó, un instrumento militar Parecieron los demás, mi amor no me dejó Mi amorcito no me dejé, dame otra oportunidad Cuántos años un besito, mis caricias fueron lindos Mi amorcito no me dejé, dame otra oportunidad Cuántos años un besito, tus caricias fueron lindos ¡No! Fue un lindo de amor Así, así, así Bueno, ahí está la gente De la joven aquí, su arrojón Arriba, 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 arriba ¡Para, para! ¡No se te te va! ¡Sumamos así! ¡Y que la roce! Bueno, a la gente que son las que le dan ¡Me faltan roce! Y va toda la gente, sumando, sumando ¡En la roce! Ok, para toda la gente de Guamaní ¡No se te va, Guamaní, Guamaní! Ok, vean, por tu cuento que estaba Eso fue la micro, así, ¿verdad? ¡Al luz, al luz para toda la gente de Guamaní! ¡En la roce! ¡En su amanecimiento! Así fue cuando empezó, un instrumento de amor Capricio, que su estilo de mar Juego tan puño Así fue cuando empezó Nuestra aventuridad Caleciando el ritmo de más Mi amor no me dejé Mi amorcito no me dejé Dame otro oportunidad Cuando extraño tus besitos Tus caricias por un rito Mi amorcito no me dejé Dame otro oportunidad Cuando extraño tu besito Tus caricias por el rito Mi amor ¡Tú se te va, Guamaní! ¡En la roce! ¡En la roce! ¡En la roce! ¡En la roce, Guamaní! ¡En poder! ¡Esta melanoma! ¡ 풋la! ¡In deliverselo! ¡Vamos a la roce! ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos?